Muy bien, a ver Manolito, Manolito Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día floje ¿Cómo va doctora Marinés? Muy bien, muy buenos días Nos dedicamos al canto Nos dedicamos ¿Sí? ¿Vamos practicando? Vamos practicando, yo ya estoy practicando Bueno, yo voy a tener que escribirme Bueno, pero todos los temas relacionados con Santiago lo hacemos juntos Chacareras, santiagueñas y va a dúo Y va a dúo, y va a dúo Bueno, muchas consultas para el día de hoy Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hay ¿Puede hacerlo? Sí, sí, lo podemos hacer acá ¿Está cómoda así? Bien, perfecto Primera consulta en el aire, Juan Bueno, vamos a ver, dice Buenos días, una pregunta para la doctora ¿Qué papeles tenemos que llevar o tienen que llevar los pensionados para el ANSES Para hacer el trámite que le solicitan ahora? No sabemos de qué trámite se refiere Sí, sí, bueno, hoy se están revisando sobre todo las acreditaciones de vínculos en las pensiones por fallecimiento No a todas las viudas y viudos, por favor, no es para todos Revisen su recibo de haber previsional Si al pie del recibo tienen la leyenda donde le solicitan la documentación Entonces la persona tiene que acercar acta de defunción del causante, del fallecido El documento de identidad personal, el acta de matrimonio en caso de haber sido cónyuges Y en el caso de convivencia puede llevar una información o una constancia policial Del tiempo que duró la convivencia Mientras estaba obviamente en vida el causante de la prestación Otra consulta, Juan Vamos con otra, empezaron a entrar ahora Así que se va a complicar Mantener quieto el WhatsApp Pero vamos a ir con otra Dice, buenos días, le quiero preguntar ¿Por qué mi papá es jubilado? Y quiero saber si le corresponde cobrar el ajuste Él se jubiló con aporte Prestado del ANSES Bueno, a ver, debe ser, la consulta debe obedecer a si está comprendido o no en la reparación histórica Si todavía no han ingresado a la página de ANSES No es tan complicado Lo puede hacer usted que está haciendo la consulta Lo puede hacer un nieto, ingresar a la página de ANSES Generarle una clave de la seguridad social para su papá Y confirmar vía sistema si está comprendido o no Si estuviese comprendido y necesita el abogado Entonces sí consultar con el profesional Así, digamos, hecha la consulta vía WhatsApp No podemos saber por qué está o no comprendido Solo están excluidos aquellas personas que tuvieron un régimen especial Docentes, rentas vitalicias, ex jubilados o retirados de la policía El resto está en general todos comprendidos Bueno, otro más Dice, doctora, ¿cómo se hace para pasar del profe para la pensión para amas de casa? Mi mamá tiene profe, ella tiene 67 años Tuvo una CV y un infarto cerebral y no tiene nada Bueno, muy bien, si tiene profe como prestación médico asistencial Debe estar percibiendo una pensión no contributiva Ya sea de madre de 7 hijos o de discapacidad Tiene derecho en cualquier momento a cambiar por la jubilación ordinaria Por la moratoria previsional con aportes y por supuesto tener el PAMI Puede acercarse usted, que es la hija Ya sea por nuestras oficinas, por la oficina de algún profesional especialista O por las oficinas de ANSES Para generar el cambio de la prestación previsional Y eso va a hacer que cambie también la obra social de profe a PAMI Bueno, a ver ¿La última? ¿Última? Última Bueno, que van a quedar algunas, lo vamos a tratar de contestar en un ratito Por acá, hola, ¿qué papel le debo presentar y en qué lugar para la asignación por hijo? No trabajo, mi marido es monotributista Bueno, en este caso, si su esposo es monotributista, lo tiene que hacer su esposo Tiene que llevar las partidas de nacimiento de los niños El acta de matrimonio de ustedes si están casados Y por supuesto las copias de los DNI Con eso se saca un turno en ANSES Y se presenta para la asignación familiar Y la va a percibir su esposo como monotributista que es No solo por hijos, también le corresponde por cónyuge ¿Listo? ¿Hay más? Sí, hay más ¿Hay más para otro día? No, bueno, pero igualmente las podemos luego contestar con Juan Andrés Las contestamos directamente vía WhatsApp Una buena modalidad O sea, pueden seguir llamando Sí, sí, tranquilos porque vamos a terminar de responder hoy las consultas Bueno, doctora, un gustazo Bueno, muchas gracias Buen fin de semana Muy buen fin de semana para todos Será hasta el martes, si Dios quiere Si Dios quiere Gracias Gracias Gracias.